Gracias, presidenta. Mire, señora Báñez, yo le agradezco que usted me responda a la pregunta, igual que le agradezco al señor Catalá cuando asume sacarle las castañas del fuego a la señora vicepresidenta, que es a quien yo le dirigía esta pregunta. La señora S. de Santa María lleva sin responderme a una pregunta en la sesión de control al Gobierno desde octubre. A mi compañera Noelia Vera tampoco le quiso contestar sobre RTVE. Yo no sé qué miedo le tienen ustedes a Unidas Podemos, pero la vicepresidenta no contesta, la vicepresidenta no da la cara. Y es impresentable que la vicepresidenta del Gobierno no quiera hablar de brecha salarial y lo tengamos que hacer ahora con media bancada del Partido Popular fuera del hemiciclo. No por mi grupo parlamentario, sino por las mujeres de este país, los millones de mujeres de este país que lo sufren en sus bolsillos. Mire, vamos a entrar en materia. Yo desearía que estuviese de acuerdo conmigo en que un país no es democrático si la mitad del país no tiene garantizada la igualdad en ese país, como nos está pasando ahora mismo a las mujeres. Y ustedes no han hecho nada para cerrar la brecha salarial. Yo le voy a hacer algunas propuestas que ya hemos presentado aquí y a las que ustedes se han opuesto o las han vetado. Y quiero que me explique por qué se oponen a esas medidas. Dos leyes para incrementar la cuantía de las pensiones, vetadas por ustedes. Una ley para hacer los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, vetada por ustedes dos veces, una vez el 8 de marzo, con esa desvergüenza. Iniciativa para hacer las escuelas infantiles de 0 a 3 años gratuitas, votaron en contra. Iniciativa presupuestaria para financiar al 100% la ley de dependencia, votaron en contra. A ver si la ley de igualdad retributiva que vamos a traer pronto la votan ustedes a favor. Pero ¿sabe lo que creo? Que ustedes ni quieren meterse en este tema ni quieren que nosotras nos metamos. Porque no les gustaría que la mitad de la población deje de barrer suelos, deje de fregar casas y de hacer compras. Y se ponga a defender una España diferente con derechos y sin ustedes en el Gobierno. Y por suerte las mujeres de este país, señora ministra, nos han enseñado a las nuevas generaciones que si nosotras no nos metemos nadie va a hacerlo por nosotras. Así que hagan huelga el día 8 de marzo. Piensen en la situación de las mujeres de este país. Que a lo mejor les avergüenza lo que ustedes están haciendo. Y mantener la brecha salarial en un 24% y dígale a la vicepresidenta que dé la cara.